Aquí filmando un poquito esta tarde de lunes, estoy aprovechando mi día de feriado por el viejo Quebec y decidí hacer una caminata. Muy bonito. Muy bonito lugar, donde hay mucha gente, es un lugar turístico y es hermosísimo, miren las calles estrechas y limpias. Y decidí venirme por esta calle tranquila porque estoy un poco... Diría yo, mando el día tranquilo, son mucho estrés y es para mostrarles un poquito de... De estas calles donde hay comercios de arte. Hay muchas galerías aquí, yo no sé si... Pienso que sí tengo derecho a filmar porque no estoy entrando y... Y ellos lo que quieren es vender, entonces... Si uno no muestra lo que tiene, no puede vender, es un hotel pequeño. Hotel Cuatro Estrellas. Se llama... Hotel... Le Priori... La Prioridad. Aquí hay otra galería. Y todas las personas que ustedes ven aquí son turistas. Y... Como ven, muy, muy, muy limpio. Hasta aquí reciclan. Eh... Son basuras diferentes. Las que ponen para poder reciclar. Los jardines. Los jardines. El arte inui. El arte indio, indígena, de aquí de Canadá. Muy bello. Y aquí una tienda de ropa. Debe ser una tienda de ropa cara, seguramente. Yo no paseo seguido aquí. Por falta un poco de tiempo, pero... Si hay hermosas cosas. Como ven, aquí está otra galería donde hay cuadros hermosos. Y aquí los voy a llevar, aquí estoy saliendo. Aquí vengo de esta calle. Caminando. Y ahora... Esta es una bajada de... Donde está el castillo de Frontenaca ahí arriba. Donde bajan los carros. Y... Aquí están otras galerías. Y ahorita los voy a llevar a donde está el río San Lorenzo. Que está aquí abajo. Ahí están las vitrinas. Las galerías. Los cuadros de los artistas. Y... Pues aquí andan ustedes también conociendo y paseando conmigo. Esta es otra callecita. Donde hay... Venta de... De... De pieles. Y de forrur. Forrur... De piel. De antigua piel. De piel de animales. Como... Las... 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 ¿Cómo se llama? Las focas. O otras pieles que se comercian aquí en Canadá. Y que... Están... Está... En cierta... En... Cierta medida están protegidas. Entonces... Me imagino que son cuotas las que le dan. Depende la... La reproducción que haya en estos animales para poder... Para poder... Obtener su piel y poder exportarlo. Como hay mucha oposición, entonces... Ante la crueldad animal, entonces ellos tratan de... Poco a poco de... Ir... Siendo más moderados en la... La caza... A estos animales. Como pueden ver... Aquí estoy saliendo ya... A la calle... Del... Del viejo... Del viejo puerto... Del puerto viejo... Eh... Donde... Voy a caminar hasta el... Fondo... Para que ustedes vean... Lo bonito que es. Aquí voy a... Dejarlos aquí en este video... Y les voy a poner... De forma panorámica... A ver... Qu jazz...